Hola, hola, buenas tardes. Rosmarie Tapia con el programa de todos los jueves a las 4 de la tarde. Letras de fuego, pasión por la literatura. Este jueves tenemos una novela invitada, aparte de personalidades del ámbito lírico y literario, Los misterios del olvido. En este programa de hoy presentaremos las palabras de la autora de Los misterios del olvido, Rosmarie Tapia. Anecdotario, ¿cómo surge la novela? ¿Qué dio paso? ¿Cuál fue la semilla de esa obra literaria? Personajes inolvidables. Ustedes van a quedar encantados con los personajes literarios. Análisis literario por Julie Boutet de la novela Los misterios del olvido. Julie Boutet es de la Secretaría de Análisis Literario de Letras de Fuego y del programa sociocultural Siembra de Lectores. También tendremos con una gran novedad, recuérdese que hemos tenido momentos poéticos, con la poeta ganadora del premio Ercilia Ramos de Argote, Aura Méndez de Canova y con el poeta Salvador Medina Barahona, ganador del Ricardo Miró y profesor de creación literaria, poesía y novela. Esta vez es un momento lírico, con el mejor tenor lírico que tiene Panamá, Raúl Reimer Tapia. Y no es porque sea mi sobrino, ustedes van a quedar impresionados con su voz. La ópera Los pescadores de perla de George Bisset. Bienvenidos al programa de esta tarde. Buenas tardes, Rosmarita Pia, hola. Quiero presentarles mi novela Los misterios del olvido. Estoy haciendo una renovación ahora con el programa Letras de Fuego, Pasión por la Literatura. Y quiero que ustedes tengan una panorámica de los misterios del olvido. La literatura es la mejor contribución a la evolución de la humanidad. En cada conflicto que planteo, compruebo que el mundo está mal hecho. Mediante la ficción, aspiro a compensar los defectos de la realidad. Es como reinventar el mundo que me gustaría vivir, puesto que las carencias de nuestros personajes son nuestras propias carencias. Cuando profundizo en el argumento de la novela y resuelvo el conflicto, siento que la vida es justa, que ganan los buenos, que los malos van a prisión, que hay una certeza del castigo, que la impunidad no existe. Tal vez más que ficción, sea utopía. No obstante, esa utopía me permite avanzar con esperanza y procurar mejores días para mi país, para la humanidad. Muchos dirán que soy una soñadora. Lo soy, pero también una persona que lucha porque la prosperidad llegue a todos. Reitero, la gran mayoría de mis obras son una recreación de la realidad. Ese es mi compromiso. Soy testigo de mi tiempo, un testigo que no solo escribe. No, levanto mi brazo y digo, no hay trato a la corrupción. Oriento a los chicos en riesgo social. Roberto, por el buen camino. Siento compasión por los niños de la calle, los ángeles del olvido. Consuelo a las mujeres maltratadas. La cárcel del temor. Les ayudo a las mujeres en fuga que acepten que tienen un problema de adicción y busquen asistencia psicológica. Agenda para el desastre. Es la agenda de los gobernantes. Y algunos advierto del retorno de los bárbaros y cuido de la niña bella. En los misterios del olvido esbozo los conflictos familiares que son resueltos cuando hacemos acopio de nuestras fuerzas morales. Por muy duro que nos golpea la adversidad, siempre a nuestro lado encontraremos personas que nos aman, en las cuales sostenernos para caminar sin miedo. Y con el amor que nos procura curar nuestras heridas más profundas. La inspiración para hacer esta novela surgió en un consultorio cuando una joven le comenta a su amiga que su padre había perdido la memoria. No tenía Alzheimer. Y eso me extrañó. Esperé y del consultorio salió un hombre de cincuenta años. Además, guapísimo. Enseguida supe que en este incidente estaba la semilla de una buena novela. Ese día comencé a escribir los misterios del olvido. Recordé que unas amigas me habían pedido una novela romántica. Y yo les había dicho, yo no soy corinthe ya. Digo, ¿y si fusiono las dos historias? Porque el amor no tiene edad. También está la relación de amor entre parejas jóvenes. Y hago que este señor, digo, ¿por qué está solo con su hija y no con su esposa? Lo pongo viudo. Y que la hija lucha porque él salga adelante. Es una novela profunda. Esta novela está dedicada al amor. Se encontrarán en las novelas varias escenas de erotismo. Pero un erotismo fino. Cuando el sexo se convierte en obra de arte, en un ritual, rechazo la pornografía porque envilece el acto en un mero instinto animal. Recuerdo con nostalgia, ese erotismo que en el pasado producían las creaciones estéticas, inspiradoras de los más nobles sentimientos. Con esta novela van a llorar, van a reír, van a enamorarse y también cantar. Porque ustedes van a ver cuando vean estas novelas. Ustedes van a sonreír, van a cantar. Gracias. Los personajes inolvidables. Esta vez le corresponde a los misterios del olvido. En los misterios del olvido, yo tengo que escoger al personaje principal. Jaime, un hombre exitoso que pierde a su esposa. Y adicional a esto, el tierno le roba la empresa. Un hombre sin escrúpulos, un verdadero canalla. Alfredo, este señor olvida para no sufrir. Pierde la memoria. Se olvida de todos, menos de su primera novia, Margarita. ¿Por qué Jaime no olvidó a Margarita? Esos son los misterios del olvido. Jaime, su hija, lo saca del hospital con temor de que el yerno lo interne en un hospital psiquiátrico. Y se van a Volcán. A recuperarse. Con Ayurveda, la medicina milenaria. Él comienza con las meditaciones. A encontrarse por primera vez. Da la casualidad que en Volcán, no hay casualidades, hay causalidades. En Volcán está Margarita. Su primera no. Él es, para mí, el otro personaje inolvidable. Una de esas mujeres que ama de verdad. Que aunque el novio se casó, ella no lo olvidó. No quiso casarse. Porque ella, para casarse, tenía acrimiento muy profundo y muy intenso. Y ese lo sentía por Jaime. No obstante, se desarrolló como una mujer de empresa, exitosa. Una mujer que no se amargó. Que le dio la bienvenida, la alegría. Una mujer que decidió ser feliz. Porque la felicidad es una opción. Decidimos o no ser felices. Enfócate en lo que te hace feliz y serás feliz. Enfócate en lo que te hace sufrir y serás desgraciada. Ella escogió la felicidad. Y no tienen idea de ese encuentro de Jaime y Margarita. Dos seres espiritualmente hechos para el amor. ¿Quieren continuar con la historia? Lean los misterios del olvido. Para comentarles el anecdotario de mi novela Los Misterios del Olvido. Pongo una trama que lo olvida todo. Por un estrés postraumático, lo olvida todo. Menos a su primera novia, a Margarita. ¿Por qué no olvido a Margarita? Los Misterios del Olvido. Bueno, ¿qué pasa? Que esa novela sale a publicación. Se vende. Un año después, en la próxima feria. Llega un señor que me había visitado en la feria anterior. Y me compró la novela. Y me dice, Fíjese, yo me divorcié hace dos años. Y ahora que usted me habla del tema de la novela. La voy a leer con mucha atención. Porque yo nunca olvidé a mi primera novia. Vive en el interior. No he sabido más de ella. Pero voy a averiguar. Pasa un año. Cuando... Yo no sé por qué yo recordé la cara del señor. Porque lo vi como ilusionado con la novela. Cuando yo estaba el próximo año firmando en la feria. Yo veo llegar al señor. Lo recordé de una vez. Y yo le hago una pregunta. Encontró a Margarita. Y él me dice, aquí la tiene. Se la presenta. Yo quedé impactada. Yo decía, pero ¿cómo pudo ser posible? Dice, tres meses me costó localizar. Cuando la localicé, conversé con ella y nunca se casó. Nos relacionamos por unos meses y nos dimos cuenta que no teníamos tiempo que perder. Y nos casamos. Nosotros somos muy felices y eso se los debemos a los misterios de los libros. ¿Qué historia tan bella hace de colofón a los misterios de los libros? Es como si la novela, los personajes hubieran cobrado vida. ¿Qué gente les gusta esa novela? Porque yo explico el proceso por el cual él pierde la memoria. Y cómo se recupera con medicina alternativa, Ayurveda. Se va para Volcán, donde hay un centro para tratar a las personas que les afecta el estrés. Es una novela que tiene muchas facetas, muchas vertientes y mucho suspenso. Les recomiendo que si no han leído la novela, la lean. Y si la tienen en la casa, denle una relectura para que vean los misterios. La voz de la mente La obra nos introduce al tema que implica el proceso de codificar, almacenar y recuperar la función cerebral. Es el misterio que conecta nuestro presente con la información, habilidad y experiencia. En este caso, una serie de eventos son el detonante del hecho que lo precedió, degenerando depresión y angustia. Un bloqueo mental subsecuente como mecanismo de defensa para evitar el sufrimiento que se manifiesta desde el interior como una carga pesada que subyace a la suma de las etapas que forman parte de la vida. Sin embargo, el recuerdo del amor sigue vigente, aquel que vuelve a la memoria, que quedó suspendido en el tiempo. No cabe duda que la temática más fuerte de la historia es el amor. Este que es el sentimiento vivo que mueve al mundo, al ser humano, la unión de seres que experimenta y expresa que juntos encontramos la fortaleza que necesitamos ante las adversidades, que completa y comprensiones, que frequency, que acompaña y expresa que nos rodea sobre el encuentro de la vida. Un momento es un mensaje que nos deja a la humanidad que nos lleva a la vida. Ese fue el que nos lleva a la humanidad que nos lleva a la humanidad que nos lleva a la humanidad. El amor, promesa vigente de por vida y papel preponderante con propósito. El conflicto familiar que se teje involucra a todos los miembros, decepciones, traición. pero el fortalecimiento de los lazos afectivos invita a recapacitar sobre las acciones y optar por lo que es correcto. La recuperación de la salud se da desde el alma, aceptando el dolor para alcanzar la sanación total a nivel físico y espiritual, involucrando la medicina milenaria que se ocupa del cuerpo y su estado emocional, mental, para reafirmar la autoestima, concentrarse para estimular pensamientos positivos, valerse de la naturaleza los abrazos y las risas, liberarnos para reconocer lo que padecemos, dando paso a la meditación, encontrando el equilibrio y conexión que es refugio para vencer los momentos difíciles, descubrimientos que nos llevan a tener un estado de serenidad que transforma los sentimientos sin negarlos o ignorarlos, evolucionar con la aceptación consciente a través de la intuición para fluir y resolver los problemas, salir del abismo, dejar ir los apegos y quedarnos con el aprendizaje, encontrando al ser, a Dios, al universo, sin siquiera olvidar ser generosos y desarrollar una vocación de servicio, vivir los sueños, porque allí radica el secreto de la verdadera felicidad. La armonía es la paz del espíritu, solo se encuentra en uno mismo y no en los demás. Rosmarita Tapia 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!